Mendoza El mejor momento de Colombia en este segundo tiempo Conecta en la bola, la izquierda la tiene Mendoza Pica Mendoza, pica Mendoza Cambia, lindo cambia Se le comieron la distancia al árbitro del partido Y a poquito ahí se van acercando casi a la 16 Ya cobró Mendoza Por eso se conecta, se muestra bien Mendoza Buen movimiento de Mendoza Un taconcito al final, gana Mendoza pero con falta Y es el central, habrá movimiento de tiro libre Alfredo Morelos para hacer el respaldo Le queda muy bien con buena técnica, pone la brota en el piso Al final Mendoza se le fue un poco larga Sobre la banda y ahora movimiento A entrarle Steven, Mendoza La pelota se mueve en todo ¿Dónde está Jerry? Nadie de Colombia la tocó Se reanuda el compromiso La busca Steven Mendoza, fuerte, vaya Mendoza Uy, falta, lo agarraron de la camiseta Al final, ahí le puede pegar de afuera Tirar el centro, área Mendoza El cabezazo, la mano del arquero La tuvo Steven Me gusta este Mendoza, las manos del arquero El pupilo de Eduardo Lara Este es un chico formado en las divisiones inferiores De las selecciones Colombia Por el profe Eduardo Lara Le ha dado alegría al ataque de Colombia Solitario pero La gana Colombia, rápido Prendió la botella Se estima en Mendoza Por la mitad Está esperando Roger Por afuera Morelos Llega un hombre para colaborar Que este sillo la tiene Mendoza Ver qué hace Mendoza Lo marcan dos hombres Mendoza al frente de ataque La tocan de primera Perdió arriba Hasta apareció Jerry Mina La tiene Mendoza Buscando el gol del Gane Abriendo por la izquierda Sillo pero no toma buenas decisiones Porque no tiene las facultades Él es un defensor central Convertido en lateral Que va al ataque Mira Jerry como mira al cielo Dicen espérenme Ya voy Jerry espérenme Ya voy Mira al cielo Arbitro Marrufo del partido Señala la mitad del campo Indicando que este juego Aquí en Miami Entre Colombia